Hola, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a explicar cómo multiplicar por dos cifras. Mirad, el primer paso consiste en multiplicar el 4, la unidad, por todos los números de arriba, de derecha a izquierda. Y posteriormente multiplicamos el 3 por dichos números, pero nos tenemos que dejar un hueco a la derecha. Voy a comenzar. 4 por 7, 28. Mi consejo es el siguiente. Vais a escribir primero las decenas, el 2, y después las unidades. Así no se os olvidan las que os lleváis. ¿De acuerdo? Ahora, 4 por 8, 32, más 2, 34. Escribimos el 3, 30, luego el 4, y 4. 4 por 9, 36, más 3, 39. 3, 9. 4 por 6, 24, más 3, 27. El 2, y luego el 7. 2, 7. Y 4 por 4, 16, y 2, 18. Escribimos ya el 18, la decena también, porque no hay más números para multiplicar. 18. Seguidamente vamos a multiplicar el 3, pero nos tenemos que dejar un espacio a la derecha. Por eso voy a hacer un asterisco, para que lo veáis mejor. Y ahora sigo. 3 por 7, 21. Tacho las que nos hemos llevado anteriormente. Y pongo un 2. Y en la parte inferior, un 1. O sea, el primer resultado viene a parar justo debajo del 3, de la decena. 3 por 8, 24. Y 2, 26. 2, y debajo el 6. 3 por 9, 27. Y 2, 29. Un 2. Y debajo un 9. 29. 3 por 6, 18, más 2, 20. Un 2 y un 0. 20. Y 3 por 4, 12, más 2, 14. Escribimos ya el 14. Ahora, hacemos la rayita. Y lo sumamos todo. 8, 4 y 1, 5. 9 y 6, 15. Me llevo 1, de 15. 9 y 1 que me llevo 10, más 7, 17. Me llevo 1, de 17. 8 y 1 que me llevo 9. No me llevo ninguna, porque no paso de 10. 4 y 1, 5. No me llevo ninguna. Y... 1. Separo los números. Y el resultado es... 1.597.558. Seguidamente vais a hacer el siguiente ejercicio. Pulsar pause, copiáis la multiplicación, la realizaréis y posteriormente le dais a play para corregir. Mirad, no voy a escribir las que me llevo en la parte superior. Simplemente iré diciendo 1, 2, 3 para referirme a las que me llevo. Y las iré sumando a la multiplicación posterior. ¿De acuerdo? Venga, empiezo. 8 por 9, 72, 7. 8 por 3, 24, 31, 3. 8 por 8, 64, 67, 6. 8 por 5, 40, 46, 4. 8 por 7, 56, 66. 8 por 9, 72, 78, 7. 8 por 4, 32, 39, 3. 8 por 6, 48, 51, 5. 8 por 8, 64, 69, 6. 8 por 3, 24. Y 30 con las 6. Ahora 7. 7 por 9, 63, 6. 7 por 3, 21, 27. 7, 2. 7 por 8, 56, 58, 5. 7 por 5, 35, 40, 4. 7 por 7, 49, 53, 5. 7 por 9, 63, 68, 6. 7 por 4, 28, 34, 3. 7 por 6, 42, 45, 4. 7 por 8, 56, 66. 7 por 3, 21, 27. Con las 6 que me llevo. Para terminar, lo sumo todo. Hago una rayita. Y comienzo a sumar. 2, 3 y 1, 4. 7, 7, 14, 1. 8 y 1 que me llevo. 9 y 6, 15. 1. 0, 0, 1 con la que me llevo. 8 y 3, 11. 1. 9 y 1, 10. Y 8, 18. 1. Y 4, 5 y 1, 6. Ninguna. 9 y 5, 14. 1. 1 con la que me llevo. 7 y 3, 10. 1. Y 2 y 1. 3. Pongo los puntitos para separar los números.